Esta es la historia de tres niños japoneses. El primero era tranquilo, bondadoso, obediente y cariñoso. El segundo era inteligente, disciplinado con gran fortaleza y nunca se perdía ante las dificultades. El último era pequeño, el alegre, aventurero, un poquito travieso, pero sobre todo era un gran bailarín. El segundo era un gran bailarín. Y de ser tan diferentes, estos tres amigos tenían algo en común. Compartían un gran amor por la música. Y cuando tocábamos juntos, el rubro se convertía en un gran carnaval a colés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!